La gente propone, la gente decide De ser el artífice de estas provocaciones y lo están responsabilizando directamente como bancada de revolucionarios institucionales, porque eso es lo que yo entendí. Sí, en primer lugar en cuanto a las declaraciones del compañero David Penchina Cruz, como ya lo dijo Leodoro Díaz Escarraga, es muy claro, es que obedecen a una declaración individual, obviamente es el vocero de nuestro partido, pero en un momento nosotros recibimos ningún tipo de instrucción como bancada y quiero entender o lo que tal vez, y parafraseando a alguien, lo que Penchina quiso decir es que descalificaba ampliamente la actitud que ha venido teniendo el secretario Lozano, secretario del Trabajo, en torno a que no ha podido clarificar ni resolver los problemas de su propia secretaría, tratando desde el punto de vista, en el marco que nos referimos, que es el problema minero de la situación que guarda, que todo el mundo sabemos que está en un desorden completo y ya fue señalado por compañeros de su mismo partido y es el senador García Cervantes, quien lo hizo de una forma muy puntual, quien además especificó que venía de la Secretaría de Gobernación, es decir, yo creo que sí traía línea, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y respondiendo ampliamente, nosotros no teníamos más instrucción que la colegiada la que tomamos siempre, que es la de debatir con el señor secretario en la situación que guarda el sistema minero en el país y con los demás secretarios. Es muy simple, es muy simple la respuesta al compañero que le voy a dar. El manejo y las responsabilidades que tiene una facción parlamentaria en su actividad legislativa, en su actividad de gestión, etcétera, obedece a prácticas que necesariamente observamos y una de ellas es la discusión de todos los asuntos que se pongan sobre la mesa. Lo que te preciso es que como facción parlamentaria nosotros no hemos tomado ninguna determinación. Bueno, no desconozco las declaraciones que nuestro compañero Penchina, como vocero del Partido Revolucionario Constitucional a nivel de su Partido Nacional hizo y creo, si me permites un adelanto, las hizo bien, porque advirtió tal vez la actitud que hoy, que al día de ayer iba a asumir. Sin embargo, también entendemos que en política un partido se mueve con estrategias y con tácticas. Una es la del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido y otra es, muy diferente, la de una fracción parlamentaria. Insisto, nosotros no hemos discutido este tema en el momento en el que lo discutamos y tomaremos una decisión, pero sí entendemos que hay estrategias y tácticas diferentes. Y yo rescataría en las declaraciones del diputado Penchina que el partido, como un instrumento y un instituto político a nivel nacional, ha interpretado claramente, desgraciadamente, la actitud del señor Javier Lozano corroboró el día de ayer. Es difícil dialogar con un funcionario en el que no tiene el menor interés en ahondar en un análisis serio sobre una problemática tan compleja como es la minera y sus consecuencias y solamente utiliza al legislativo como plataforma para sacar sus frustraciones políticas, sus aspiraciones políticas e incluso llega al extremo de ignorar lo que establece la Constitución. Sobre el tema de que si responsabilizamos al presidente, yo fui muy claro, excitamos al presidente Calderón a que instruya a sus secretarios y a sus funcionarios para que privilegien el diálogo, el acuerdo, la concertación, no la insolencia, no la falta de respeto a otro poder, ni mucho menos el desconocimiento de la Constitución. Hasta ahí llega mi comentario respecto a la posición con relación a titular al Poder Ejecutivo Federal. Nada más les quiero decir que no nos satisfizo las respuestas del señor Secretario del Trabajo en torno al objetivo de la comparecencia del día de ayer. El objetivo era que nos explicara el por qué no ha acatado después de cinco años la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer justicia a los familiares de los mineros muertos en pasta de conchos. Después de cinco años, el señor secretario, en esta comparecencia del día de ayer, constatamos, los diputados, y constatamos tanto de ustedes, que sigue guardando los mismos argumentos, dándole la vuelta a lo que es su responsabilidad, no solo de inspección, sino también en la calidad de la seguridad y la higiene de todo el sistema minero mexicano. Seguiremos insistiendo en que el señor cumpla con su cometido, no nos vamos a hacer a un lado, vamos a enfrentarlo, le vamos a exigir que cumpla con el mandato que le dio la resolución judicial del Tribunal Federal y que él mismo está litigando en contra de ese mandato judicial porque él mismo comentó ayer que era injusto y que esas indemnizaciones a todos los familiares de los mineros muertos de pasta de conchos los tenía que liquidar el dueño de la empresa. Punto número dos. Les quiero decir que la observación que hizo un miembro distinguido de Acción Nacional en torno al desorden que existe en el sector minero, yo como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, voy a revisar con lupa el desempeño de la Secretaría del Trabajo en este tema y en cualquier otro que creamos nosotros, los diputados, necesario para el bien de la Nación. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Yo nada más quería saber, si me pueden puntualizar, ¿cuál va a ser la estrategia de los diputados o de los legisladores periodistas el próximo martes que vuelvan a tener también Lozano? Bueno, evidentemente ustedes lo conocen, ustedes han estado frente a él, nosotros también lo hemos visto como es la actitud del secretario de Estado. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes? Porque al final, por ahí les hacían la observación de que, pues, aunque la comparecencia era por las minas, se convirtió en un desencuentro entre los pilistas y los sanos. Entonces, quiero saber con puntualidad cuál va a ser su estrategia en la comparecencia. A nivel personal, yo nada más le voy a decir para que dame la palabra, por favor, si me permite. A nivel personal, creo que el principal objetivo nuestro es el de que se cumpla la ley y que el señor secretario y todos los secretarios también cumplan con la ley y que como ya dijo Leodoro Díaz Escárraga, si hay violaciones a la ley y principalmente el ordenamiento constitucional, puede cualquier funcionario ser sujeto de juicio político. Nosotros tenemos la facultad y lo vamos a hacer, si así es conveniente. Y segundo, les quiero decir que no vamos a ceder ante situaciones de provocación para llevar agua al molino del señor secretario, quien tiene pretensiones políticas para el 2012, ese es asunto de él y asunto de quien es, es el presidente de su partido. Nosotros vamos a luchar por la gente, vamos a luchar para que el señor responda por la situación que impera en el sistema minero del país, que no es el tema más adecuado. Muchas gracias.